Debo irme. Yo también. Llamemos al mozo para pagar la cuenta. Todavía no. ¿Por qué? Es que no traje dinero. Yo te presto. No puedo aceptarlo. ¿Por qué no? Odio cuando me prestas dinero. Pero para mí no es problema. Es que te pones muy agresivo cuando me prestas dinero. ¿Yo? Sí, haces comentarios sarcásticos. Prestarte dinero a ti es como la lluvia en primavera. ¿Ves? Es cierto. Lo siento mucho. Está bien, ya pasó. Entonces te pido dinero para pagar el café y el alquiler. Pero no traigo tanto dinero. Bueno, vamos al banco y me prestas. Está bien. Igual debemos esperar al mozo. ¿Dónde estará? ¡Mira! ¡Ahí está el mozo! ¡Qué impresión! ¡Ahí está el mozo! CC por Antarctica Films Argentina